Este año el valor es 1,21 y es un valor anormalmente alto. Inicialmente la variación era suave, era un 1%, 2%, así hasta hace dos años. Hace dos años hubo un primer salto inicial brusco y ello es debido a que ha cambiado el reglamento del IAI y por tanto la forma de medir la investigación es ligeramente diferente. Tenemos otro sistema de medida. Entonces se ha producido un incremento que se puede atribuir a este nuevo reglamento de valorar la investigación. Además tenemos un factor adicional de este año que es que los profesores han tenido un reconocimiento de un 10% en su docencia debido a las clases que dieron durante la pandemia y entonces esto ha hecho que el término de docencia también suba más de lo esperado. Este incremento de docencia es puntual de este año y el año que viene bajará. Este incremento de la docencia ha sido de siete décimas. Sin embargo el incremento de investigación como el reglamento ya ha entrado en funcionamiento y se aplicará todos los años pues lo previsible es que continúe aumentando el término debido a investigación.